Como ya es tradicional a finales de enero, en concreto el próximo sábado día 26, tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Iglesia de Santa Clara, el acto de apertura del que se convierte ya en el curso número 32 de saetas de la Escuela Señor de la Humildad de Marchena. Se celebrará esta actividad con la habitual disertación sobre el tema de la saeta a cargo en esta ocasión de Antonio Martín Pérez, el mar mayor del Armandado Nuestro Padre Jesús Nazareno, quien será presentado por Antonio García Lizana, hermano mayor de la Hermandad de la Humildad. En esta ocasión, la apertura de este año estará dedicada a la memoria del saetero José Carmona Metro El Lili, miembro de la Escuela. Como viene siendo tradicional, saeteros y saeteras de citada escuela de Marchena y otros pueblos cantarán los estilos antiguos y contemporáneos de la saeta.